Este es un mensaje para mi querida Nairobi, Nairobi de mi corazón. Fue un placer estar contigo, pero como dicen, todo lo bonito acaba prontito. Jelzi, te quiero, te quiero tanto que tendría una familia contigo. ¿Lo ves? Esto es valo. No me jodas, Berlín, que esto no es una película de Tarantino, ¿eh? ¡Baja el arma! Ella tiene profundidad, tiene coraje, tiene sensibilidad, tiene una humildad y un afán de crecer y de seguir investigando que suponen siempre una motivación extra. No quiero despedirme, en realidad solo quiero darte las gracias por todo lo que has aportado a la banda, al golpe, al personaje de Estocolmo y también a mí, a Esther. Me vas a escuchar una cosa que te voy a decir y te lo vas a grabar a fuego aquí detrás de esa frente tan bonita que tienes. Tú eres una mujer libre. Solo puedo pensar en cosas bonitas cuando pienso en Nairobi. Creo que su luminosidad, su energía, su feminidad, sus ganas de vivir la vida, su... Su punch, su fuerza, su valentía... Yo creo que eso... Está por encima de cualquier cosa que haya podido pasar. Gracias por todas las cosas. Ojalá que mis hijas crecen y tengan un quinto de tu poder y de tu alma y cerebro y corazón. Me he despedido de mis compañeros, me he despedido del personaje, pero creo que todavía no me había despedido de... De todos los que seguís la serie y habéis apreciado este trabajo que he hecho. Quiero que sepáis que Nairobi no es solo obra mía, es obra de un equipo, de unos guionistas, de unos directores, de unos atrecistas, de unos vestuaristas, de unas maquilladoras, unas peluqueras que hay detrás también. Del director de foto, de todo el equipo, de cámara. Y seguro que me dejo a alguien, porque hay mucha gente que interviene para hacer un personaje. Porque hay que vivir, señores, hay que vivir hasta el final. Muchísimas gracias por todo y a descansar. Te sorprende menos. Muchísimas, hermano. Te quiero mucho. Nairobi, el nuevo personaje como lo has partido con tu magia. ¿Cuál es tú? Nairobi forever. Chiquipún, 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 chiquipún en mi corazón para siempre. Nairobi, recuerda, se necesita más valor para el amor que para la guerra. Como decía Kobe, los héroes van y vienen, pero las leyendas son para siempre. Y tú, Nairobi, tú sí eres una leyenda. Nairobi. Nai, 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 nai. Oh, Nairobi. Oh, nai, 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 nai. No, no, nai, 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 nai. Nairobi, tú sí eres una leyenda. Hay que ir, tú sí eres una leyenda. Térés, eso está muybono. Gracias.